¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Acá el Ghost0kb en un nuevo video y la verdad que este video es una estupidez, pero hace poco vi un video nuevo de Dross que se llama Langrenus o algo así y me había dado cuenta de un detalle que no se dio cuenta mucha gente y tenía ganas de mostrarlo, así que bueno, se trata de alguna clase de audio subliminal que se escucha de fondo que nadie lo notó ni nadie lo mencionó en los comentarios, así que bueno, procedo a mencionarlo y a decir qué clase de sentido podría tener esto. Miren gente, yo les voy a decir la verdad, tardé uno o dos intentos en darme cuenta, así que se los voy a mostrar de nuevo con el volumen más alto. Ahora sí, una vez que ya se los mostré con el volumen alto, les voy a decir la verdad. Yo no sé, para mí que yo no estoy equivocado, pero esa canción es Sueden DC418, es una de las canciones de Minecraft. Puede que no me crean, pero ahora les voy a dejar una prueba, por así decirlo, para que lo vean. Bien, ahora les voy a dar el momento específico en la canción Sueden, en la que se presenta esa percusión específica de la tecla del piano. Bueno, yo no creo la verdad gente, yo estoy casi convencido un 100% de que esa es... De que esa es... De que esa es C418 o Sueden. Así que bueno, quiero que me den su opinión en los comentarios. Este video es totalmente una boludez. Mi conclusión es que para mí que es una broma mal hecha eso de Langrenus, es una reverenda boludez. No va a estar transmitiendo desde la luna, es obvio que es un chiste. Y encima la música de Minecraft que se escucha de fondo lo confirma más. Así que bueno, nos vemos el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!